¿Qué es la cámpora de la cámpora? ¿Qué es la cámpora de la cámpora de la cámpora de la cámpora de la cámpora? ¿Qué es la cámpora de la cámpora de la cámpora? Era un escándalo como se prendía a fuego la mitad de la Argentina y se gastaban plata en pelotudeces, sin causa. La Roque provincia de Buenos Aires está haciendo o juntando a todos los movimientos sociales vinculados con hechos de corrupción en la provincia de Buenos Aires. Nadie lo toca porque la justicia en la provincia de Buenos Aires la maneja el peronismo. Las dependencias del masismo siguen en la gestión actual, por lo tanto tampoco se tocan a FIP, a Aduana, etc. Y los amigos del Papa, Grabois, por ejemplo, no quiero aburrir con Grabois, pero el tipo la está pasando bomba en su canal de streaming, tira bombas, dice cualquier barbaridad de todo el mundo, no está muy preocupado que digamos. Parece ser que los que están manejando hoy el FISU, del gobierno de Grabois, no les importa mucho meterse con Grabois. Y Pérsico, que se daba plata a sí mismo, a Pérsico, y recibió plata de todos lados, y que la verdad que las obras que tenían que hacer el Evita, el MTE y otros amigos del Papa, no se terminaron. Entonces me pregunto, o mucha gente que consulta, por qué nadie va preso y por qué no hay tantas denuncias, y para que alguien vaya preso tiene que actuar la justicia, y para que actúe la justicia alguien tiene que denunciar. En este país, excepto una o dos personas, por lo general los fiscales no actúan, esperan que alguien denuncie. Si nadie denuncia, no pasa nada. Y vos me dirás, si ustedes no denuncian, nosotros no cansamos de hacer denuncias periodísticas. No somos abogados ni fiscales. Somos periodistas. Ahora, nadie recoge el guante. Los camporistas y los amigos del Papa todavía están impunes. La suya empezó a nombrar a todos los juzgados que manejaban cajas millonarias durante el último gobierno de los kirchneristas, Volnovich con el PAMI, con varios gastos que nunca se dieron en una obra social. El ANSES con varias denuncias penales, compras millonarias de ministros como Guado de Pedro, a día de dejar el gobierno. Cabandié, que le decía a los gobernadores de las provincias que le pidan ayuda a Macri, mientras se prendía a fuego todo, y llegó a la conclusión de que los fiscales, salvo un par que así hacen, y en su trabajo directamente no laburan y se preocupan por toda la corrupción que hay en el país, a no ser que haya una denuncia.